Buen día. Buenos días. ¿Te ayudo? No, estoy, ya está. Siéntate. Oye, Mariana, que supongo que no debe ser fácil para una mujer como tú vivir encerrada entre cuatro paredes, pero... Sabes que no puedes salir de casa, ¿verdad? Claro. ¿Por qué me lo dices? No, por si eres consciente de que nadie te puede ver, que si te encuentran te matarán. Que sí, Gonzalo. Tranquilo, confía en mí. ¿Qué pasa? Nada. He perdido una cosa, pero no tiene importancia. ¿Quieres que vaya a despertar al niño? No. Ya voy yo. Por cierto, ¿Margarita aún sigue durmiendo? No, ya se fue. Creo que no ha pasado muy buena noche. ¿Por qué ha estado más en la cocina que en la cama? Buenos días, Sato. Vamos, le he traído el encargo. Pues nada, siéntate. Vamos a desayunar. Alonso, a desayunar. Bueno, ¿qué tal tu primer día libre? Bien, bien. Muy bien. Sato, has vuelto. ¿Se lo puedo dar ya, padre? Anda, dáselo. Toma. ¿Te gustan? Sí, sí, mucho me gustan. Hombre, pruébatelas. Te quedan pequeños, ¿no? Sí, no sé. Me habrán hinchado un poco los pies. Como que se te han hinchado los pies, Sato. Te vienen de dos números, por lo menos. No lo entiendo. Porque es que el zapatero tiene una plantilla con la medida de tus pies. Bueno, con la suya y con la de todos. Porque es que los pies no crecen, ¿no? De adulto, no. Se habrá equivocado de Orma. Claro. Iré a hablar con el zapatero, a ver qué ha pasado. No, no, ya voy yo. No, Sato, voy yo, que me viene de paso. Ya los llevo yo. Sato, a menos. Anda, a desayunar. Venga.